El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro aprobó la procedencia de los registros de 10 candidaturas al cargo de gubernatura del Estado en el proceso electoral local 2020-2021, con lo cual todas las solicitudes de registro pudieron dar inicio a sus campañas a partir de este fin de semana 4 de abril, las cuales tendrán su duración hasta el 2 de junio del presente año. Dicha aprobación se dio al verificarse por el organismo electoral el incumplimiento de los requisitos de elegibilidad establecidos en los artículos 8 de la Constitución Local y 14 de la Ley Electoral del Estado. El consejero presidente Gerardo Romero Altamirano señaló que las resoluciones aprobadas dan cuenta del avance sin contratiempos del proceso comercial local. Asimismo, dijo que en la etapa de campañas corresponderá a la ciudadanía escuchar las propuestas y a las candidaturas, buscar el voto con responsabilidad. Viene ahora la parte más esencial de nuestra democracia, viene la conquista del voto, viene las propuestas abiertas, viene la confrontación de ideas, que sea por el bien de todas y de todos los queretanos. Estaremos nosotros atentos a realizar nuestro trabajo y desde luego pendientes de las necesidades que vayan surgiendo en el camino. Se destacó que esta es la primera ocasión que se permitirá votar por gobernador a los queretanos en el extranjero, boleta que se aprobó en esta sesión, imprimir y enviar a los migrantes, esto a través del Instituto Nacional Electoral. Asimismo, se dieron a conocer entre las particularidades de los registros el cumplimiento de los criterios de paridad, la no pertenencia al Registro Nacional y Estatal de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, el formato 3 de 3 contra la violencia de género, entre otros. Además, se hizo un llamado a los partidos y candidaturas a observar las medidas sanitarias vigentes. Finalmente, los consejeros reiteraron la confianza en la ciudadanía que participa en la organización de las elecciones y exhortaron a que durante las campañas prevalezcan las propuestas, el respeto, el cumplimiento de la ley y la prudencia para cuidar la salud de las personas. Imágenes de David Feregrino, Viviana Ávila, Noticias RTQ.